En la sesión de hoy vamos a tener un invitado muy especial para mí, mi cotutor de posgrado. Él es el doctor Joaquín Zúñiga Ramos, es investigador en ciencias médicas E del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y él es jefe del Departamento de Inmunología y Genética en ese mismo instituto. Entonces, les va a presentar hoy y espero que tengan preguntas al final. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues, como les dice Rocío, les voy a platicar un poco del trabajo que venimos haciendo en el instituto acerca de la patogénesis de infecciones, de la infección por virus de influenza. Y pues nos hemos enfocado hace algunos años en básicamente tratar de entender algunos mecanismos asociados con la severidad de la infección, con la gravedad de las formas de neumonía asociadas a virus respiratorios y en particular a los virus de influenza. Y como pueden ustedes ver, pues los virus respiratorios y en particular los virus de influenza, además de otros, pues son una causa frecuente de neumonías que se adquieren en la comunidad y que generalmente se complican con infecciones secundarias asociadas a otros patógenos que pueden ser incluso algunos patógenos atípicos. Y en el instituto, somos un instituto de concentración generalmente de casos graves. Yo siempre he pensado que el instituto, el INER, es una especie de ventana de enfermedades respiratorias en México. De hecho, es un sensor que ha ayudado mucho a las autoridades de salud a entender los procesos de infecciones graves asociadas a patógenos emergentes o reemergentes. Tenemos clínicas especializadas en el estudio de tuberculosis, por ejemplo, donde se ven muchos casos de drogoresistencia a diversos fármacos. Y también concentramos afortunada o desafortunadamente algunas infecciones por patógenos nuevos, que en este caso el virus del 2009, que nos dio un problema muy, muy serio y que nos sigue dando. Actualmente tenemos un brote, como van a ver ahorita. Les traigo algunos datos de epidemiología en los que van a ver que hay un problema serio ahorita de brote de influenza. Y desafortunadamente es porque la gente deja de hacer ciertas prácticas de seguridad o de protección y empezando por dejar de lavarse las manos y la vacunación. O sea, que han sido los dos factores que hemos visto han contribuido de manera muy importante a que la gente se enferme más y se enferme más grave, desafortunadamente. Pues como pueden ustedes ver en los últimos años, según nuestras autoridades, y hace algunos otros años atrás, pues las infecciones respiratorias, pues son una causa muy frecuente de morbilidad y obviamente también de mortalidad. Están dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en nuestro país y en todo el mundo prácticamente. Hay otras patologías que obviamente han empezado a tener un gran efecto sobre la mortalidad en nuestro país, pero cuando se asocian con algunas infecciones, generalmente se observan cuadros más graves de estas infecciones, algunas comorbilidades, particularmente asociadas a formas graves de neumonía, como son obesidad, el uso de tabaco, por ejemplo, la falta de vacunación, obesidad, algunas otras más, diabetes, etc. Pues les hablo de estos virus este día, que son los virus de esta familia, los orto-mixovirus, que son básicamente virus RNA de sentido negativo, de los cuales tres son de importancia epidemiológica, A, B y C, los cuales, pues esta importancia epidemiológica la tienen de causar con cierta frecuencia de brotes epidémicos y pandémicos. Básicamente, esta capacidad de causar brotes, pues se debe al intercambio de segmentos genómicos entre diferentes cepas de virus que infectan generalmente al mismo huésped. Y pues como pueden ustedes observar, pues hay muchas variantes de estos, muchos subtipos de estos virus de influenza, que como ustedes saben, se clasifican de acuerdo al tipo de maglutinina, que se conocen aproximadamente 16 diferentes subtipos de maglutinina, y neuraminidasa. Y como pueden ustedes ver, pues las combinaciones, pues dan una gran variedad de virus que pueden infectar a muchas especies, desde peces hasta ballenas, pasando por los humanos, equinos, muchas especies somos infectadas por diferentes virus. Y algunos que pueden ustedes identificar, como el H3N2, por ejemplo, infectan al humano, el H1N1, por ejemplo, H7N9, que se han detectado infecciones en pollos, etcétera, en aves como H5N1, que es un virus que tiene cierta estructura, cierta capacidad de transmisión de especies de aves generalmente a humanos, y que pues poco le falta realmente para adaptarse y que tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano. Hay brotes muy localizados, una enfermedad muy severa generalmente, en la cual desafortunadamente fallecen cerca del 50% de los individuos que se infectan por virus, por virus de H5N1. Como pueden ustedes ver en la diapositiva, pues la transmisión de este tipo de agentes, pues se debe a que hay una carga viral importante en los aerosoles de las secreciones respiratorias, obviamente todo lo que está en contacto, las superficies que están en contacto con este tipo de secreciones, pues son prácticamente fomites que transmiten de manera muy eficiente el virus, el virus vive de manera muy eficiente en un periodo prolongado de tiempo, seis hasta ocho horas fuera de las células en superficies, y por eso la importancia de lavarse las manos, de no tocarse las mucosas, de estornudar, de tener ciertas prácticas de salud pública, que se ha demostrado son muy eficientes para restringir y para limitar la infección por este tipo de agentes. El periodo de incubación, como pueden ustedes ver, de este tipo de infecciones, pues es relativamente corto, y la dinámica de transmisión entre especies, pues es muy compleja, hay reservorios muy importantes de este virus, como son los cerdos y aves generalmente, y el intercambio entre humanos y otros reservorios, pues es muy importante, y esto es lo que genera esta diversidad de virus que pueden estar infectando a aves y a cerdos, y a cerdos derivados de aves de manera muy activa, simultánea, intercambiando segmentos genéticos y generando variabilidad de genes que pueden evidentemente cambiar las características del virus, la capacidad de transmisión, la capacidad de replicación, y ahorita les voy a platicar cómo nosotros hemos tratado de entender esas situaciones. El diagnóstico básicamente se hace por, se puede hacer por serología, por ELISA o inmunofluorescencias, o se hace por biología molecular, por aislar el material genético del virus y hacer una RT-PCR, realmente es un método que es muy sencillo actualmente. Desafortunadamente cuando llegó el virus en 2009 y tuvimos los primeros 18 casos en el instituto, que fueron casos muy graves, hay anécdotas de los residentes, por ejemplo, de urgencias, que veían una placa de tórax y decían, pues acabo de ver este paciente hace una hora, pues es el que acaba de llegar. Entonces empezaron a ver un patrón muy específico de una neumonía muy agresiva y asociado realmente a falla respiratoria en individuos que tenían dos o tres semanas de evolución de la infección. Y por definición, todos los individuos que llegaban con falla respiratoria pues se iban a la terapia intensiva y nadie se había vacunado, que era uno de los primeros indicios que sugerían que la vacuna obviamente tiene un efecto protector, aunque sea de reactividad, cierta reactividad cruzada de las vacunas previas con virus estacionales. Aquí en esta diapositiva lo único que quiero mostrarles es, vean cómo la infección por virus de influenza en epitelio normal, en tres días y siete días después de infección, vean cómo la arquitectura básicamente del epitelio respiratorio está destruida y lo cual pues hace un ambiente ideal para el desarrollo de infecciones secundarias por otros patógenos y que generalmente complican de manera muy significativa el curso clínico de la infección. Yo creo que influenza es una de las infecciones más estudiadas y mejor caracterizadas en los últimos años en diferentes poblaciones y como pueden ustedes ver aquí les pongo algunos ejemplos de brotes pandémicos que pues han causado pues muchos fallecimientos, como pueden ustedes ver probablemente la más significativa sea la gripe del 18, que mató entre 20 a 40 millones de personas, algunos pesimistas piensan que llegó a matar hasta 100 millones de personas y fue pues por un virus H1N1, la del 57, la gripe asiática que causó un millón de fallecimientos por un H2N2, H3N2 que a la fecha sigue circulando, H3N2 comenzó a circular cerca de los 60, fue aislado en Hong Kong y causó también una mortalidad importante y en 2009 pues que nos agarró bastante en curva esta infección que causó en México cerca de 18 mil fallecimientos, en todo el mundo perdón, y en México nuestras autoridades dicen que solamente causó 1.300 fallecimientos, lo cual es poco creíble en cierta forma, pero vean ustedes, esta diapositiva es muy interesante de cómo algunas de estas infecciones han tenido la capacidad de reducir la esperanza de vida en algunas poblaciones, vean ustedes cómo hay en el 18 una reducción dramática de la esperanza de vida en la población norteamericana, causado por este virus del 18, y qué pasa en el 2009, pues en el 2009 se empiezan a detectar estos casos, perdón, con este virus que tiene un rearreglo específico de segmentos genéticos que como pueden ustedes ver viene de distintas fuentes, humanos, aves, cerdos y cerdos euroasiáticos, este primo inmediato que todavía no tenía estos dos segmentos de virus euroasiático, el N1 y el segmento M, ya se había detectado infectando a cerdos, causando infecciones leves respiratorias en poblaciones de granjas de cerdos, hace unos 18 años aproximadamente se había detectado en Norteamérica, y por eso es muy importante los ejercicios de vigilancia epidemiológica, secuenciación de los segmentos virales en diferentes especies de animales, particularmente en especies que están muy cerca, o están muy en contacto con poblaciones humanas, y pues brinca este virus que adquiere un par de segmentos de este virus que infecta a cerdos en Europa y Asia y pues se genera esta variante del virus pandémico que no teníamos forma de detectar, no teníamos en ese momento los primers para detectarlo, aparecen los casos y comenzamos a trabajar en montar las metodologías para detectarlo y validarlo con otras instituciones, pero ¿qué pasó en esas fechas? Pues es un leve resumen, a lo mejor esta plática la he dado varias veces y a lo mejor ya algunos de ustedes ya la han visto, pero esencialmente a finales de febrero, marzo, principios de marzo de 2009, aparecen cerca del 60% de la población de un pueblo que se llama La Gloria, ya no sé si ustedes conocen La Gloria de Veracruz, cerca de Perote, cerca del 60% de esta población desarrolla un síndrome respiratorio agudo, enferman de algo respiratorio, prende las alertas epidemiológicas en esas regiones, para mediados de marzo, finales de marzo de 2009, se confirman las primeras muestras de un virus de origen porcino, H1N1, H1N1, para mediados de abril se confirman 600 casos aproximadamente, algunos de los fallecidos en exhumaciones, algunos casos se confirman que habían fallecido por esta infección, tanto en San Luis Potosí como en Oaxaca, un doctor ahí que obtuvo muestras de una persona, una mujer que había fallecido de esta infección, el CDC confirma la secuencia del virus pandémico, esta secuencia de un virus que tiene distintos segmentos genéticos, un virus que alinea muy bien con algunas otras secuencias de virus originarios del cerdo, pero de un origen en ese momento desconocido, diversas instituciones mexicanas, la verdad es que interactuaron muy bien y publicaron artículos muy importantes, que marcaron probablemente la capacidad de respuesta global para este tipo de infecciones y de brotes de patógenos emergentes. Esta fue una decisión, como pueden ustedes recordar, muy difícil de entender para la mayoría de la población, algunos criticaron muchísimo en ese momento al gobierno del Instituto Federal de parar las escuelas, de parar estadios, yo en particular enojado porque paró los partidos de los clásicos, y restaurantes, la gente no podía reunirse, y básicamente fue, el objetivo era detener la cadena de transmisión, que fue algo desde mi perspectiva muy inteligente en ese momento, y creo que fue una decisión buena en ese momento, detener la cadena de transmisión de las infecciones por virus, por este virus. Y yo creo que eso marcó en buena medida la capacidad de controlar el brote, al menos en la zona metropolitana del Instituto Federal, que hubiese podido llegar a peores escenarios. A principios de mayo de 2009, la OMS reporta a cerca de 20 países afectados, con cerca de mil casos confirmados en distintos continentes, como pueden ustedes ver, y donde ven las bolas rojas fueron los países donde se detectaron infecciones en junio. La OMS declara a principios de junio el comienzo de la pandemia, con cerca de 144 fallecimientos, en muchos países afectados en todos los continentes, como pueden ustedes ver, salvo África, donde yo creo que sí habían casos, sin embargo no había la capacidad, obviamente, de detección de esos casos, y solo son casos en estas estadísticas que se hacen oficiales, que se reportan de manera oficial, que siempre hay una dificultad a entender esos datos epidemiológicos. Entonces se confirma que hay cerca de 28 mil fallecimientos, casos, perdón, y cerca de 150 fallecimientos, y para agosto de 2010 se declara el fin de la pandemia. Con estas estadísticas, más de 600 mil casos confirmados por laboratorio, más de 18 mil fallecimientos y 214 países afectados. Son cifras interesantes y seguramente que están muy rebasadas por la realidad. En México, estas son nuestras cifras oficiales, cerca de 72 mil casos, con 1.300 fallecimientos confirmados por laboratorio. Desde esa fecha, diversas organizaciones, incluyendo la OMS, CDC, y algunas otras instituciones, empiezan a generar el monitoreo en tiempo real, obviamente de las distintas, ya lo venían haciendo para las variantes existentes de virus de influenza, pero se integra esta variante nueva, el virus del 2009, pandémico. Y aquí les muestro que el virus, después de que pasó el brote de 2009-2010, pues dijimos, pues ya lo hicimos, ya se fue el virus, ya se murió, y pues, ¿qué creen? No estaba muerto, estaba de parranda, porque regresa de manera muy brava en brotes posteriores, generalmente con picos bianuales, muy agresivos. Y aquí les muestro un ejemplo, este es un sistema de monitoreo en tiempo real de las infecciones, que se confirman en varios laboratorios, por ejemplo, el INDRE aquí en México, el INER, que reportan directamente a CDC, y que CDC va enriqueciendo este tipo de, y OMS van enriqueciendo este tipo de gráficas. Y vean ustedes, en azul claro, cómo regresa bravo el virus pandémico, en azul más oscuro está el virus H3N2, también es influenza A, en azul oscuro el virus A, no subtipificado, y en rojito, naranja, el virus B, básicamente distintos linajes que pueden ustedes ver. Entonces, vean ustedes cómo predomina en el brote 2003-2014 el virus pandémico, a diferencia de las otras cepas. Vean, esto es en México, la gráfica de abajo, vean ustedes cómo circula de manera predominante este virus en México en esa fecha. Y vean ustedes lo que está pasando ahora, ahora tenemos un brote muy, muy, muy perro, en esencia, básicamente, este virus, originalmente había puro H3N2, a finales de diciembre teníamos prácticamente puros casos de H3, y empiezan a levantar los casos pandémicos, este, de manera muy significativa, en las primeras semanas epidemiológicas. 2016, es una gráfica que, que hace CDC en un sistema que se llama FluView, que básicamente muestra los casos positivos. Vean ustedes en naranja, cómo están, este, disparándose los casos de virus pandémico en las primeras semanas epidemiológicas de 2016. Este es un monitoreo también en tiempo real. Y es el canal endémico, básicamente, vean ustedes cómo se está comportando, es un brote, el de este año, en estas fechas, tenemos un brote de tipo tardío, es un brote atípico, desafortunadamente, la severidad de los casos está aumentando, obviamente, porque está aumentando la incidencia de casos del virus pandémico del 2009. Y vean ustedes en rojo, cómo empieza a levantar el canal endémico en este brote. Y se hace referencia a distintos brotes, por ejemplo, uno que fue muy fuerte en intensidad, 2014, 2015, otro muy fuerte también en 2003, 2014, con predominio de variantes H3N2, básicamente, en 2003, 2014, y 2014, 2015, también el virus pandémico. Aquí, esta gráfica, este dibujo muestra, pues solamente la actividad de transmisión por virus de influenza, y vean ustedes cómo, pues prácticamente, toda la región de los Estados Unidos, hay actividad de transmisión activa, básicamente, donde se documenta transmisión humano-humano. En el instituto tenemos un sistema de monitoreo, también en tiempo real, donde se evalúan distintos parámetros, y que es una medida muy significativa para las autoridades de salud, porque ellos cuantifican particularmente casos graves, individuos que se hospitalizan, porque, digo, cerca del 60, 70% de los casos llegan con un poco de secreción respiratoria, un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, al instituto, a urgencias, les toman su placa, les dicen, tienes influenza, mi hermano, vete a tu casa, ponte un cubrebocas, que a veces no ayudan de mucho, los cubrebocas azulitos, pero evitan que se contagie, hasta cierto punto, una gran cantidad de personas en contacto con ellos, pero en esta gráfica se estiman, en naranja, como pueden ustedes ver, los casos con síndrome respiratorio agudo, esta es la gráfica hasta el 2015, ahorita les voy a mostrar una gráfica con un pedacito más, que son las primeras semanas de 2016, y vean ustedes cómo se ve, se empiezan en diversos brotes a notar los hospitalizados, vean ustedes cómo es una especie de comportamiento bianual de severidad, vean ustedes en rojo, muestran los individuos que hacen falla respiratoria, y asociada al virus, vean ustedes cómo hay ciertos picos muy agresivos, que no se ven en otros brotes, por ejemplo, 2010, 2011, y el número de ingresos al instituto. Y esta es la gráfica actualizada, hace un par de semanas básicamente, donde vean ustedes cómo ya están despuntando los casos, y esperamos que ahorita con la llegada de un poquito de calor, despunten un poco más, y haya un poco más de frecuencia de hospitalizaciones, y un poco más de pacientes con enfermedad grave asociada a virus de influenza, y vean ustedes cómo empiezan a levantar de manera significativa, en estas primeras semanas de 2016. Y algo que se ha notado, pues estos virus, tanto el H3N2, el estacional, como el pandémico, tienen la capacidad de infectar de manera predominante a ciertos grupos etarios. Por ejemplo, realmente se ha observado que los virus estacionales, como H3, pues impactan más sobre poblaciones menores a 5 años, e individuos mayores de 65. Por eso son grupos vulnerables, donde se sugiere que se vacunen de manera activa cada año. Sin embargo, el virus pandémico concierta, y eso estamos observando ahora, que primero estaban llegando muchos niños con enfermedad respiratoria, asociada de no virus, etcétera, pero ahora empieza a aumentar el caso de los casos de enfermedad grave, y de fallecimientos en población activa económicamente, adultos jóvenes, básicamente de los 20 a los 50 años. Y esto evidentemente, pues tiene este tropismo por ciertos grupos etarios, y esta capacidad de los virus diferencial de causar enfermedades graves en distintos grupos, pues obviamente se debe en buena medida a diversos factores, del huésped, factores del propio virus. Por ahí Joel Vázquez, que es un muy buen virólogo del instituto, estuvo secuenciando virus de botes previos y brotes recientes, y lo que ha visto es algo muy interesante, que aparentemente hay cierta reversibilidad de mutaciones, mutaciones que estaban presentes en cepas de virus 2009, 2010, 2011, que fueron 2011, 2012, muy agresivos en cuanto a gravedad, desaparecieron en brotes subsecuentes, y reaparecen en estos virus que están causando enfermedad grave, lo cual sugiere que ciertos cambios muy sutiles en la secuencia de las proteínas del virus, pues evidentemente contribuyen de manera significativa a causar formas graves de la infección, a una mayor capacidad de replicación. Hoy atrás vemos algunos datos de nuestro laboratorio, donde hemos demostrado que el virus de influenza es más eficiente para replicarse, el virus pandémico en relación al estacional, en macrófagos, por ejemplo, lo cual pues evidentemente tiene un impacto sobre este tipo de mediadores inflamatorios. Un aspecto importante que se ha observado en este tipo de infecciones es que como una capacidad evolutiva estos virus tienen el potencial de inhibir la producción de algunos mediadores antivirales, como interferones de tipo 1, por ejemplo, que son interferón alfa, por ejemplo. Entonces se han tratado desde el punto de vista inmunológico establecer la contribución de factores inflamatorios en la progresión de la infección grave. Diversos estudios experimentales han mostrado, por ejemplo, cómo el virus pandémico es más eficiente para replicarse también, causa lesiones generalmente más graves en un corto plazo, generalmente. Las partículas virales generalmente viven más tiempo en el tejido. Generalmente este tipo de virus tienen mayor capacidad de replicarse en zonas bajas del pulmón y hay una correlación con la producción de mediadores inflamatorios. Vean ustedes cómo los ratones infectados por la cepa pandémica en relación a la cepa estacional al día 3 y al día 6, vean ustedes cómo en la infección experimental con virus pandémico producen más IL-6, más IL-12, no hace interferón gamma, no parece distinguir mucho interferón gamma, pero sí algunas otras moléculas como CSL2, por ejemplo, que es muy importante, como ustedes bien saben, para atraer células inflamatorias a los tejidos infiltrados o infectados por el virus. Factor estimulante de colonias de granulocitos también. IL-10, de manera interesante, también se sobreproduce o se induce mucho en la infección experimental por virus pandémico en relación a virus estacionales. Nosotros hemos estudiado algunos mediadores inflamatorios también y hemos visto, por ejemplo, a nivel de circulación, que los individuos con formas graves de neumonía producen más antagonistas al receptor de IL-1, por ejemplo, IL-6, como pueden ustedes ver, que es un marcador que siempre está IL-6. Es muy maligna esta cosa cuando se sobreproduce. Un poco más de interferón gamma. Este, IL-8, obviamente. MSP-1 también es un biomarcador que parece estar, y que hemos documentado, como van a ver ustedes, asociado realmente a daños en el tejido en este tipo de individuos. En este trabajo lo que hicimos fue medir en lavados bronquiales de pacientes con falla respiratoria los niveles de estas moléculas y como pueden ustedes ver, pues también ahí está IL-6, MSP-1 de manera aumentada en estos individuos y otras moléculas, otras quimiocinas, que también son relevantes en la activación de células de la respuesta innata, principalmente. Hemos evaluado, por ejemplo, en algunos, generalmente los pacientes con formas graves de neumonía que van a la terapia intensiva por falla respiratoria, generalmente fallecen de falla multiorgánica. O sea, los primeros órganos que empiezan a fallar son los riñones. Entonces nos pusimos a averiguar por qué estos individuos o qué perfil inflamatorio tenían estos individuos que hacían falla renal o daño renal agudo y con falla respiratoria por virus pandémico. Y observamos de manera muy interesante que el daño renal se asocia a niveles elevados de estas moléculas que ven ustedes, MSP-1, que se llama CCL-2 también, y el factor de crecimiento de endotelio también. Y ven ustedes que se asocia de manera significativa al daño renal. Y cuando analizamos como factores predictivos de mortalidad, observamos también que CCL-2 se asocia de manera muy significativa con el fallecimiento de estos sujetos. Y ven ustedes cuando se mide, cuando medimos este factor de crecimiento en el tejido renal de estos sujetos, vean ustedes cómo los pacientes que hacen falla renal expresan de manera significativa mayores niveles de estas moléculas en el tejido. No sabemos si esa sobreexpresión se debe a un efecto de intentar reparar el daño o bien un efecto de daño inherente a la sobreproducción de estos mediadores de inflamación. Eso no lo pudimos demostrar en ese trabajo, pero observamos el fenotipo en estos individuos. En otro grupo de individuos que iban a la terapia intensiva, analizamos los niveles de una molécula muy interesante, que es una molécula inmunorreguladora, se conoce como surfactante D, y vimos que los individuos que producen altos niveles de surfactante D tienen menor sobrevida en relación a sus sujetos que producen menor cantidad de esta molécula y eso es un dato interesante. No sabemos, surfactante podría ser un indicador de daño alveolar porque es una molécula que se produce mucho en el pulmón y potencialmente el daño al alveolo está provocando que haya un trasvaso, se pase a la circulación esta molécula y al detectarse de manera en circulación podría ser un buen indicador de severidad. En algunos estudios en colaboración con gente aquí de IMEGEN hemos analizado el perfil de expresión de genes asociados a la infección experimental en macrófagos humanos y hemos visto algunos genes muy interesantes que se expresan a la baja en estas células una vez que son infectadas por este virus. Particularmente nos interesaron, hay unos muy interesantes que se han estudiado desde el punto de vista funcional, como IFIT, por ejemplo, pero nos interesaron mucho estos, que es RIG1, que es un sensor de infección viral intracelular, algunas otras moléculas que regulan la producción de citocinas, como SOX, por ejemplo, y nos enfocamos a ellas. Y cuando hicimos la cuantificación ya de estas moléculas a nivel de PCR cuantitativa, vimos que la infección por el virus pandémico tiene la capacidad de inhibir la expresión de SOX-1, por ejemplo, que es una molécula que regula negativamente la producción de algunas citocinas pro y antiinflamatorias en relación a la infección por el virus estacional. Esta es una cepa del virus estacional y vean ustedes cómo el virus pandémico inhibe la expresión de SOX-1 en estos macrófagos. Lo intentamos también en células de pulmón, en células epiteliales, y parece también haber un efecto que es menos significativo, pero que es evidente que la infección por este virus tiene la capacidad de inhibir o bloquear la expresión de esta molécula muy interesante. Y ahorita van a ver la importancia, porque correlacionamos con los niveles de producción de las citocinas en los modelos experimentales. Y también observamos de manera muy interesante que el virus pandémico tiene la capacidad de inhibir a esta molécula. Esta molécula RIG es un sensor, es una especie de receptor que detecta secuencias de RNA viral y manda señales de activación a las células, provoca la traslocación de algunas moléculas como reguladoras de interferón y promueve la producción de interferón tipo 1, interferón alfa, básicamente. Y vean ustedes cómo el virus pandémico también inhibe de manera muy interesante. Y es un fenómeno que se han descrito por otros grupos también. Y algunos otros virus muy patogénicos, como ébola mismo, tienen la capacidad de inhibir ese ejemplo. Probablemente es un mecanismo muy de cepas más agresivas de virus que generalmente inhiben o escapan de la respuesta inmune a través de inhibir la respuesta antiviral. En los sobrenadantes de estos cultivos de macrófagos infectados, vean ustedes, medimos en una cinética de tiempo la producción de mediadores inflamatorios y vean ustedes cómo IL-6 se sobreexpresa en la infección por el virus pandémico de manera muy interesante. TNF-alfa lo mismo, no asinterferón gamma, lo cual nos llama mucho la atención. Y IL-10, particularmente. Y IL-10 es una molécula reguladora muy interesante porque se ha visto que su sobreexpresión se puede asociar incluso con un aumento en la patogenicidad o un aumento en la capacidad de causar enfermedad en algunas infecciones por patógenos, por ejemplo, tuberculosis. La sobreexpresión de IL-10 bloquea la expresión de interferones de tipo 2 y evidentemente inhibe la capacidad de generar respuestas mediadas por células T. Vean ustedes cómo el virus estacional induce una sobreexpresión después de 24 horas de interferón alfa, no así el virus pandémico, lo cual confirma que el virus pandémico tiene esa capacidad de inhibir la respuesta antiviral. Y vean ustedes otras moléculas inflamatorias como CCL-3, que estaban aumentadas en la infección por el virus pandémico, no así IP-10, lo cual es interesante. Y bueno, probablemente los mecanismos de evasión inmune a través de inhibir la expresión de RIG y bloquear la expresión de interferón alfa y beta y SOX-1, inhibir la expresión de SOX-1 y por lo tanto promover la sobreexpresión de mediadores inflamatorios, pues son posiblemente mecanismos que ayudan a la patogenicidad de estos virus. En este trabajo, este trabajo es muy interesante porque hicimos un modelo experimental en ratones de daño pulmonar agudo y vimos, empezamos a ver, tratando de entender por qué a los obesos o a las personas con un índice de masa corporal elevado les va generalmente peor en este tipo de infecciones. Entonces, estudiamos una molécula que es muy interesante, que es leptina. Y vimos que leptina se sobreexpresa en el pulmón de pacientes que fallecieron por la infección por virus pandémico. Está sobreexpresado en pacientes también que tienen daño pulmonar agudo por otros mecanismos. Y cuando hicimos esto a nivel experimental con el animal, vimos que leptina se sobreexpresa cuando se hace daño pulmonar agudo con LPS de E. coli y con infección experimental por virus de influenza pandémico. Vean ustedes cómo se nota en el tejido la sobreexpresión de leptina asociada a esto. Y desde el punto de vista inmunológico, lo más interesante fue que básicamente leptina en dosis dependientes induce el infiltrado de células de neutrófilos, particularmente los sitios de inflamación, tanto en humanos como en ratones. Esto lo hicimos in vitro y esto lo hicimos ex vivo en el animal. Pero lo más importante es que la presencia leptina en estos animales promueve que las células que llegan al pulmón se vuelvan resistentes a apoptosis, lo cual sugiere que están activadas durante mucho más tiempo de lo que se necesita en el tejido inflamatorio y obviamente, y seguramente contribuyen de manera significativa con el ambiente inflamatorio en el tejido. Hemos estudiado otras moléculas como los microRNAs tratando de entender por qué hay alteraciones en ellos, en individuos que tienen desenlaces pobres de la infección y hemos visto, por ejemplo, que los individuos con falla respiratoria también sobreexpresan algunos microRNAs muy interesantes como 1,150. Esto también lo hemos hecho en colaboración con Lorena y con algunos otros investigadores de aquí del instituto. Y es muy interesante esta molécula cuando te pones a ver desde el punto de vista qué tiene que ver 1,150 o 1,126 con la patogénesis de la infección o de las formas graves y cuando haces los análisis de interactomas pues nos damos cuenta que hay muchas vías de manera muy interesante que regulan inflamación, que regulan cáncer, lo cual es un hallazgo interesante y una conexión que es ineludible en este momento que no se puede tampoco estudiar de manera muy sencilla y que a lo mejor a algunos de ustedes que hacen más bioinformática les interesa, hay que escudriñar más en las vías que tienen que ver con la regulación de inflamación y cáncer. O sea, hay una conexión de respuesta inmune antiviral y cáncer muy interesante. Por ahí en un congreso me preguntaron unos oncólogos que si después de la infección con virus de influenza el ambiente o el microinflamatorio del pulmón hacía más susceptible al sujeto de desarrollar cáncer y yo les contestaba que no lo sabía pero que sería algo muy interesante de estudiar porque hay muchas vías de manera muy interesante de cáncer que están reguladas o están alteradas en la infección por virus de influenza. En una corte de replicación, lo cual hace más interesante a este 1150 y a 1126, vean ustedes, en una corte agarramos a un grupo de sujetos del instituto que iban a la terapia intensiva con falla respiratoria y les tomamos una muestra al momento de entrar a la terapia intensiva y un día antes del desenlace que podía ser fatalidad o egresar de la terapia intensiva y vean ustedes como de manera muy interesante los individuos que fallecen tienen niveles muy elevados de 1150 desde el principio y no así los individuos que sobreviven, lo cual cuando tú revisas qué impacta este 1150 regula de manera muy interesante algunas vías que tienen que ver con apoptosis que tienen que ver básicamente con inflamación y obviamente pues es una cuestión muy interesante también hemos estudiado hemos estudiado 1126 que es una molécula muy interesante también y que regula algunas otras vías inflamatorias actualmente tenemos el ratón deficiente 1126 en el instituto por si a alguien le interesa es un ratón que produce poco interferón alfa cuando es retado con algunas infecciones virales vean ustedes como es un ratón que produce poco interferón alfa y va a ser un modelo que nosotros vamos a estudiar o que estamos estudiando básicamente para tratar de entender cómo el virus cómo los virus más patogénicos generalmente bloquean la respuesta a través de estos mediadores se han publicado una cantidad innumerable de estudios de asociaciones genéticas de polimorfismos con formas graves de neumonía ahí les han visto algunos trabajos hay unos muy elegantes que han buscado esta mutación que sí contribuye de manera significativa a la severidad de la infección lo han demostrado en pacientes en modelos experimentales de animales nosotros hemos visto en la población mexicana que hay algunos genes como el CD32 que es el factor de baja afinidad de receptor de fragmento constante de IGEG asociado con neumonía grave lo cual nos hace falta gente para seguirlo estudiando y dinero obviamente pero es algo muy interesante porque tiene un impacto biológico relevante esa mutación aquí les muestro un esquema de lo que de este grupo de investigadores en Londres analizan en relación a este gen que es un gen que se piensa que tiene una actividad antiviral muy importante este polimorfismo en particular lo asociaron de manera significativa con gravedad en estos pacientes es un trabajo muy elegante lo demostraron a nivel experimental en el animal no les muestro los datos en ratón pero básicamente observan que el ratón deficiente de esta molécula sí sobrevive mucho menos cuando se infecta de manera experimental con virus de influenza con distintas cepas de virus de influenza aquí es un resumen de lo que nosotros encontramos encontramos una asociación muy interesante con este CD32 con neumonía grave por virus de influenza y esto es interesante porque si ustedes ven esta mutación que nosotros encontramos básicamente la presencia distirina en la posición 131 está sobre representada en los pacientes graves y este cambio promueve una alta afinidad para todas las subclases de IgG lo cual obviamente cuando tú empiezas armarlas o tratas de armar los rompecabezas que implica este tipo de estudios pues te das cuenta que los neutrófilos son muy importantes para promover la inflamación en etapas tempranas de la infección y si obviamente hay alta afinidad por depósitos de complejos inmunes que se ha demostrado que es un mecanismo de patogenicidad en pacientes graves que hay un aumento en el depósito de complejos inmunes pues obviamente lo que logras con esta mutación pues es tener una hiperactivación de estas células y obviamente una hiperproducción de citocinas que obviamente contribuye pues esta famosa tormenta de citocinas que finalmente son los mecanismos por los cuales matan muchos tipos de virus incluyendo ébola mismo ébola es un virus muy patogénico que mata al paciente básicamente por una tormenta de mediadores inflamatorios y básicamente es por muy probablemente por este tipo de mecanismos y bueno a lo mejor no es el momento más apropiado de esta broma pero este pues como bien decía la maestra pues la aparición de nuevas variantes de virus pues es una realidad ya se conocen variantes de virus de influenza pandémico que han recibido o de virus H3N2 que han recibido fragmentos de virus pandémico y empiezan a haber muchos cambios en las poblaciones virales y este es un trabajo que pues nos debe poner a reflexionar es un trabajo muy elegante muy bonito hecho por un grupo de este de investigadores de varias partes del mundo chinos la mayoría de ellos pero básicamente lo que observan en este trabajo es que ellos hacen una especie de monitoreo epidemiológico de cerca de 5 mil granjas distribuidas en toda China y hacen secuencia de todos esos virus que están infectando a esos cerdos en esas granjas y lo que ellos concluyen es que en esas poblaciones de granjas hay de manera predominante virus o super virus que se están gestando y de manera muy interesante demuestran que se están seleccionando en estas poblaciones virales genes externos de virus H3N2 o sea genes que codifican para moléculas de la superficie que son generalmente desde el punto de vista evolutivo más capaces de transmitir la infección de humano a humano o sea mayor capacidad de transmisión se está seleccionando en cerdos una mayor capacidad de transmisión de virus de influenza por otro lado esos virus de manera interna parecen estar seleccionándose de manera muy eficiente genes internos que codifican para algunas moléculas internas algunas moléculas accesorias que el virus de influenza pandémico tiene para obviamente promover la replicación etcétera etcétera o hacer estos fenómenos que les platicaba hace un momento de bloquear la respuesta antiviral entonces están gestando virus que tienen mayor capacidad de transmisión y mayor capacidad patogénica entonces pues hay una no necesitamos laboratorios que estén generando virus porque siempre me preguntan que si este virus fue creado en el laboratorio y cosas así no necesitamos eso los dos perfectos para esto son las poblaciones de granjas de cerdo por eso la importancia de hacer monitoreo epidemiológico tanto en humanos como en poblaciones de reservorios principalmente cerdos y aves y este porque ahí vamos a encontrar muchos problemas a mediano y largo plazo con este tipo de brotes por virus generalmente con una capacidad de transmisión aumentada o una capacidad de patogenicidad diferencial bueno en conclusión les puedo decir que hay factores que son propios del virus que pueden promover una mayor respuesta inflamatoria la hiperactivación o de la inflamación pues obviamente puede tener efectos adversos en el control de la infección del virus y causar daño en los tejidos y hay otros factores que no debemos perder de vista como los metabólicos los factores que regulan inflamación angiogénesis que también podrían ser indicadores de severidad en estas poblaciones y bueno por último quiero decirles que se vacunen porque tenemos problemas muy serios en este momento porque la gente joven principalmente que trabaja en instituciones de salud no se está vacunando y eso tenemos una responsabilidad social con nosotros con nuestros compañeros con nuestra familia entonces evitemos más gente enferma en ese sentido y bueno pues es todo muchas gracias espero que tengan preguntas para discutir un momento muy interesante plática tengo una pregunta sobre este micro NEA 1150 ustedes saben ahora si esos micro NEA circulantes van libres o van embebidos en vesículas eso no lo sabemos lo que hacemos es tomamos sacamos todo el rea pequeño del tejido de la muestra de sangre del suero desconocemos y eso es una pregunta muy relevante muy interesante porque pues si sabe que los mecanismos de estos micro NEA de ejercer una especie de efecto endócrino o parácrino se produce en un lugar y tiene un efecto en otro tejido pues evidentemente los liposomas y algunos otros mecanismos de protección de estos micro NEA pues son muy importantes los mismos proteínas que los protegen básicamente pero no lo hemos disecado de esa manera y sería muy interesante por ahí hay un investigador del instituto que quiere que tiene un grupo de individuos que hicieron formas graves de neumonía por virus de influenza con obesidad y sin obesidad y sería muy interesante ver si pues la cantidad de liposomas o de colesterol de baja densidad que es generalmente el que se asocia a estos micro NEA pues podría contribuir pues a una mayor este pues capacidad de llevar el mensaje inhibidor o promotor de expresión selectivo a ciertas regiones del instituto porque justo estaba imaginando si este micro NEA o ciertos grupos de micro NEA circulantes no están embebidos en vesículas probablemente sean productos de alguna lisis celular que haya ocurrido lo cual estaría hablando de un mecanismo totalmente distinto que es un biomarcador de un evento que ocurrió pero si están siendo llevados por vesículas probablemente el efecto que tengan sea más bien sobre blanco en el tejido en el que están actuando lo cual es un mecanismo totalmente distinto y muy interesante y que yo creo que tenemos necesariamente que estudiarlo vamos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias me pareció muy interesante el hallazgo sobre la leptina la acumulación de leptina que encuentran en pulmón ¿qué hace ahí esa leptina? Bueno realmente ustedes saben que leptina siempre ha sido la hormona de la gordura y no se sabía si tenía un efecto inflamatorio inmunológico muchas células expresan receptores para leptina que no necesariamente tienen que ver con con el depósito de grasa en los tejidos y los neutrófilos se expresan al receptor de leptina entonces pensamos que tiene un efecto demostramos que el tratamiento con leptina recombinante en el modelo experimental de animal promueve una mayor infiltración de células inflamatorias particularmente neutrófilos a los tejidos donde se provoca el daño pulmonar agudo pero ya hay una correlación entonces hay una correlación y además de manera muy interesante las células que son pretratadas con leptina se hacen resistentes a apoptosis lo cual sugiere que las las activa y las y las tiene ahí para este para promover un efecto inflamatorio o sea pensamos que leptina además de los efectos hormonales que son muy bien estudiados y descritos este tiene un efecto inmunológico relevante por eso y pensamos que es que sería un una molécula interesante estudiar en poblaciones precisamente de pacientes con índice de masa corporal que generalmente tienen niveles aumentados de esta molécula pero por ejemplo en estos pacientes no encontraron una correlación entre los niveles serico-teleptina con la acumulación lo que medimos en las biopsias de pacientes que fallecieron por virus de influenza fue por inmunohistoquímica medimos la cantidad de leptina no hicimos un seguimiento este de los niveles en suero de los sujetos en el ratón si medimos este los niveles de producción de leptina en los lisados pulmonares y si vimos que hay un incremento significativo en la expresión de leptina una vez en etapas tempranas una vez que tú induces el daño pulmonar en el animal hola muy interesante plática mi pregunta va enfocada en el punto de la repunte bianual que menciona me gustaría saber si se está estudiando o si se conocen los factores no sé podrían ser ambientales o qué tipos de factores pudieran estar asociados a este comportamiento y si es pertinente hacérselo saber a la sociedad de este comportamiento para que uno esté preparado digo tiene que estar uno preparado anualmente pero el hecho del fenómeno de repunte que las personas estemos más conscientes en esos repuntes que se dan de manera bianual si muchas gracias pregunta muy buena difícil de contestar obviamente lo que hay que enfatizar es que no debemos bajar la guardia o sea pasó influenza pasó la fiebre del ébola o sea la gente hace un año estábamos yo formo parte de la comisión de ébola y pues estábamos pues ahora sí que pues asustados porque si llega ébola pues aquí en rehabilitación pues vamos a poder atender a lo mejor a 10 sujetos 5 o 10 sujetos a lo mejor pero esa cosa infecta a mucha población ¿qué pasa con los virus de influenza? que hemos bajado esta bianualidad se debe a que hay factores sociodemográficos que influyen de manera muy importante incluso climatológicos o sea la misma contaminación pensamos que contribuye de manera significativa a esto por ahí hay una autora que hace cuestiones de índices de contaminación en el instituto y este y correlaciona con la presencia de enfermedad similar a influenza y sí cuando hay mayores niveles de contaminación sí se observa una correlación significativa entre entre eso y la recurrencia de pacientes con síntomas de enfermedad respiratoria aguda que de esos pues un 30% de los casos son este virus de influenza y el restante probablemente son adenovirus y otros virus que circulan de manera este lo que lo que sucede con la bianualidad es que pienso que ahorita se está rompiendo la bianualidad porque este los virus estos de influenza circulan de manera diferencial en distintas poblaciones cada año sin embargo cada vez se hace menos monitoreo epidemiológico lo cual es muy grave por ejemplo la Secretaría de Salud este redujo de manera significativa las unidades que reportan este casos en México una vez que pasó la fiebre de influenza pues dijeron no pues vamos a disminuir las USMIS de 2500 que habían en todo el país a 500 más o menos entonces el brote que tenemos ahorita no es cuantificable realmente en una o sea hay una estimación pero realmente no sabemos lo que sucede porque no hay una cantidad de unidades que reportan este la infección obviamente que otras cosas impactan sobre la falta de detección de estos de estas infecciones pues la falta de recursos etcétera porque solamente aquí somos privilegiados los institutos pues tenemos todo para hacer el diagnóstico y las máquinas y todo el personal etcétera pero en el frente de batalla no lo está y ¿qué afecta también la vacunación? por ejemplo en esta hay algunos investigadores que piensan que en estos últimos dos años la vacuna no ha sido muy eficiente para proteger y eso se debe obviamente a los pequeños cambios que van sufriendo las cepas de virus no sé qué más decirte de la circo porque no soy virólogo pero si quieres un día invito a un virólogo que te diga por qué el virus pandémico circula pero básicamente se debe a esa a esa dinámica yo pienso que en este año se está rompiendo esa bianualidad porque el año pasado tuvo un brote muy agresivo también mucha incidencia de casos y este año también lo estamos viendo entonces probablemente se va a ir se va a ir haciendo anual el brote y por eso la sugerencia de que el personal de la salud tiene que vacunarse es importante y tomar medidas no sé si respondí tu pregunta doctor gracias por la por la plática se sabe algo de por qué la mujer embarazada tiene cuadros más graves de este tipo de infecciones que que mecanismos se han identificado para explicar esto pues si se sabe evidentemente que el embarazo es un factor de riesgo significativo para hacer formas graves en el instituto no recibimos muchas embarazadas con infección si recibimos algunas ahí la jefa de la terapia intensiva les llama códigos mater y si han habido casos muy dramáticos incluso que la mamá fallece y rescatan al bebé etcétera pero lo que se piensa es la falta de regulación inmunológica que potencialmente se da y probablemente la influencia de las hormonas y por eso toma relevancia el estudiar algunos otros mediadores que no necesariamente los reconocemos como mediadores inmunológicos o sea las hormonas yo pienso que tienen un efecto significativo en la regulación del proceso inflamatorio y no sé exactamente cuáles sean los mecanismos en mujeres embarazadas pero muy probablemente las hormonas algunos trabajos han demostrado que juegan un papel importante en este proceso no sé qué más decirle acerca de eso ¿Alguna otra pregunta? Gracias lo que comentabas del último artículo de ¿Cómo ven la recombinación que se está presentando en los cerdos? ¿Por qué el cerdo? ¿Qué características puede tener el cerdo que puede funcionar como un como mencionabas como un laboratorio biológico para generar estas diferencias en los tipos de virus? Los cerdos desde hace muchos años se sabe que son probablemente el principal reservorio de infección por virus de este tipo de virus de influenza y obviamente a esta diversidad de virus que infectan al cerdo contribuye la cercanía con otras especies ¿no? este ahora los 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 genetistas de virus los que hacen evolución viral se han puesto a estudiar otras especies como por ejemplo los murciélagos que están cerca de las granjas de cerdos como contribuyen estos a la diversidad de estos virus también hay transmisión de virus de ciertos virus respiratorios entre los murciélagos y los cerdos el cerdo por alguna razón que no entiendo muy bien es un huésped que es muy eficiente para para que se repliquen estos virus de influenza y es susceptible a un espectro muy amplio de infección por distintas cepas de virus lo cual hace obviamente el laboratorio perfecto ¿no? o sea de interacción de 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 segmentos genómicos rearreglos de genes etcétera y este y las aves obviamente las aves migratorias que se se conoce perfectamente que eh determinan en buena medida la la diversidad de los virus que pueden en este momento brincar a las poblaciones humanas afortunadamente pocos de los virus del ave brincan directamente al humano pero generalmente encuentran algún reservorio como el cerdo que es susceptible también a virus aviares ok y que pueden empezar a intercambiar segmentos con virus de humanos con virus de cerdos con virus de aves y que pueden generarse precisamente este tipo de variantes y ahí la importancia de del proyecto rocío de hacer monitoreo secuenciación son estudios básicamente de epidemiología en humanos y en poblaciones de animales que son ya bien conocidos como los reservorios específicos básicamente de esas en nuestro país hay poco monitoreo epidemiológico en ese sentido si se hace pero es poco y creo que otros países han invertido mucho más en en prevenir ese tipo de cosas y creo que algo que nos hace falta es precisamente la interacción interinstitucional para lograr tener una capacidad de respuesta rápida a este tipo de problemas que en buena medida evitan que los problemas de salud pública se hagan más grandes que está pasando con zika por ejemplo no sabemos digo te dicen que hay 20 casos pero es poco creíble tengo otra pregunta un poco relacionada con esto último que decías hoy a casi 8 años del primer brote del H1N1 que sabemos en términos de digamos tamiz genético poblacional y de susceptibilidad a desenlace tipo fallecimiento por infecciones de influenza es decir ¿qué genes están asociados con la susceptibilidad de la infección? se han hecho muchos estudios en el sentido en México hemos publicado algunas cosas algunos otros grupos han publicado estudios muy interesantes han visto polimorfismos de TNF-alfa por ejemplo el promotor de TNF-alfa asociado a severidad nosotros hemos visto encontramos un grupo de variantes genéticas asociadas a gravedad también no he visto un estudio como tal asociado a susceptibilidad a la infección estudiamos en un grupo de sujetos con neumonía grave y sujetos contactos es un estudio muy interesante estudiamos el polimorfismo de HLA vimos HLA y no encontramos una asociación relevante de los genes HLA y si tú lo ves desde cierta perspectiva es entendible para que una respuesta mediada por una respuesta adaptativa inmune por HLA pues obviamente requieres una exposición de cierto tiempo antes para que se vayan filtrando se vayan seleccionando ciertos genes eficientes para la respuesta contra antígenos virales de ciertos virus y es difícil encontrar un HLA que se asocia a un virus nuevo un virus que tuvo un cambio tan radical como el pandémico en este caso algún otro grupo por ahí publicó un artículo con HLA en población mexicana que si encontraron una asociación muy marginal desde mi punto de vista con algunos genes de clase 1 principalmente por ahí el trabajo este de los ingleses participamos un poco en este trabajo pero en general ellos analizaron se enfocaron en población caucásica y la prevalencia de esta mutación de IFITM3 que es una molécula que se desconoce su efecto antiviral pero que si se sabe que puede que puede este cual es no se sabe el mecanismo pero se sabe que tiene un efecto importante en la susceptibilidad a ser formas graves de neumonía este y en otras poblaciones se han descrito este algunos otros genes por ejemplo este algunos receptores DOL asociados a la infección básicamente pero no hay un screening en México así que tú digas le voy a hacer un microarreglo y saber si tiene las variantes de susceptibilidad a neumonía viral o a formas graves de neumonía no lo hay como tal todos sabemos la dificultad de estudiar una población genéticamente diversa como la mexicana Adelante por favor Ok muchas gracias por el platico y si me permite me gustaría hacer un par de comentarios al respecto y también tratando de responder un par de preguntas a lo mejor empezaría por Regay después de que reconoce Singlet and Ape principalmente ya sabe que también de doble cadena lleva a cabo la activación de interferon tipo 1 que incluye no solamente alfa sino también alfa y beta la otra parte es de esto del reservorio de los cerdos eso es más bien por esto de sialic acid los ácidos sialicos los receptores alfa 2,6 y 2,4 que son de humano entonces se cree que precisamente por esos receptores es más fácil que llegue el virus se reconozca empieza el ciclo viral y por qué se lleva a cabo la recombinación bueno porque el cerdo tiene un problema de vida se habla de 3 meses 3,2 meses entonces va a permitir que el virus ahora sí se esté recombinando fácilmente y como decía el doctor también en aves aunque el cerdo como tenemos más contacto y ya que somos bien carlívoros es ahí donde se lleva a cabo la otra parte de las preguntas que hicieron el grupo de Peter Palessi hizo algo bien interesante trabajó con Guinea PIX y trabajó con H1N1 y también H5N1 y ellos demostraron que las diferencias de 5 grados al menos de temperatura favorecían sobre todo que se infectaran más estos cerditos cambiaron 5 grados que eran de 37 a 30 y entonces aquellos que estaban a 37 grados no sufrían tantos problemas de infección caso contrario a los que estaban a 30 grados y esto un poco pensando no inualidad sino anualidad de la infección viral casi siempre la vemos que pasa en invierno por eso cuando pasó en el 2009 que llegó marzo junio que fue lo fuerte nadie esperaba eso no estábamos preparados y ahorita va a pasar en este brote esperamos que con la llegada del calor los casos van para arriba justo eso es lo más interesante la tabla es lo más relevante de la charla ver 2016 puntos altos después de marzo entonces sí habría que estar súper preparados con esa parte y por demás felicidades muchas gracias doctora Lorena yo tengo dos preguntas una tú recomendarías a la gente que no se vacunó durante la campaña vacunación que todavía se vacunara mira esperamos que las dos siguientes semanas sean muy álgidas y recordemos que la inmunidad pues tarda un poquito en generar una respuesta protectora títulos significativos lo que sí sabemos es que después de una semana y media más o menos de exposición a la vacuna si hay títulos significativos de anticuerpos protectores contra el virus tenemos por ahí un trabajo que vamos a mandar pronto donde estudiamos a cerca de 300 sujetos tanto del G.A. González como del instituto vacunados y no vacunados recibimos la cinética producción de títulos de anticuerpos con lo que nos falta estudiar es la vacuna tetravalente ahora hay una vacuna con cuatro virus diferentes pero yo sí recomendaría de todas maneras porque sí se ha demostrado que el hecho de recibir la vacuna o la exposición previa a la vacuna aunque no te vacunes en el momento del broto en el momento que te da la infección a lo mejor un año después de haber recibido una dosis de vacuna si hay cierto título de anticuerpos que te protege y eso lo demostró la doctora García en salud pública un trabajo muy bonito muy elegante desde el punto de vista epidemiológico donde demostró que sí hay una reactividad cruzada y que sí hay un efecto protector cruzado de personas que nunca se habían expuesto al virus pandémico pero que habían recibido la vacuna contra virus estacional cuando venía el virus cuando venía la monovalente básicamente pero sí había un efecto de protección el cambio de los genes del virus la estructura del virus los cambios antigénicos del virus sí fueron significativos en este virus 2009 en relación a virus previos pero sí hay segmentos muy preservados que ayudan a que haya una buena reactividad cruzada yo sí recomendaría que usaran la vacuna y la otra pregunta es retomando lo poblacional hay diferencias en la evolución clínica o en la gravedad de la enfermedad entre las poblaciones esa es una pensando un poquito que en que existe la hipótesis de que poblaciones como nosotros fuimos seleccionados inmunológicamente más fuertes o una selección que nos hizo inmunológicamente más fuertes y pensando en que somos más susceptibles a tener por ejemplo enfermedades autoinmunes pues también podríamos ser más susceptibles a tener estas tormentas de citocinas que ocurren en enfermedades como la infección por el virus pandémico entonces clínicamente nos comportamos diferente en cuanto a gravedad a otras poblaciones o somos similares yo creo que sí desde el punto de vista de que tenemos otras condiciones sociodemográficas pero no necesariamente inherente al aspecto de diversidad genética yo creo es probable que ciertos sujetos que tengan no sé una de lesión del receptor de interferón gamma o de interferón alfa tengan una forma más grave de la infección es probable pero estamos hablando de un grupo selecto de individuos veo muy difícil desde el punto de vista poblacional poder afirmar que haya una diferencia clínica yo creo que más se debe a aspectos de acceso a la salud de aspectos de la variante viral probablemente lo que sí se ha demostrado es que los virus con ciertas mutaciones pueden tener más capacidad de causar formas graves de neumonía que otros no creo que hayan comportamientos clínicos diferentes en diferentes poblaciones en esencia salvo este tipo de cosas que hayan mutaciones que en sujetos específicos que se relacionen a cierta y yo que eso no está estudiado de manera sistemática en el caso por ejemplo de infección por algunas micobacterias por ejemplo si se ha visto que hay mayor susceptibilidad en algunas poblaciones etcétera pero yo creo que son patógenos mucho más adaptados o más prevalentes en ciertas poblaciones que a lo mejor pueden ayudar a entender y bueno esas hipótesis de la higiene que tienen que ver con el estatus socioeconómico la calidad de alimento la diversidad del metagenoma en el intestino en el tracto respiratorio pues yo creo que sí pueden de manera significativa influir en esa progresión clínica de las infeccios y eso es algo que no hemos estudiado desafortunadamente nosotros al menos no hemos tenido la capacidad hasta el momento de estudiar el metagenoma desde el punto de vista de prevalencia de bacterias de géneros bacterianos en fluidos respiratorios ahora hay un grupo que lo está haciendo en el instituto están haciendo el metagenoma bacteriano en fluidos respiratorios de pacientes con neumonía con tuberculosis pero no con neumonía viral adelante por favor muchas gracias por su plática mi pregunta está relacionada a procesos genómicos se ha visto que hay integración de ADN viral al genoma humano que a veces puede ser benéfica o deteriorar se ha observado este tipo de procesos en enfermedades de influenza con virus virales VIH sinceramente no lo sé no me dedico al bicho como tal no me dedico a los factores del huésped desconozco no he consultado la literatura no lo sé alguna otra pregunta pues muchas gracias a todos les agradecemos agradecemos al doctor Zúñiga por su participación en este seminario de investigación que tengan una excelente tarde gracias